La Fiscalía y la acusación particular piden prisión comunicada y sin fianza para el joven que presuntamente agredió y violó a una anciana en Tamarite de Litera, en Huesca. Esta mañana ha declarado un monzón y ahora, Marimar, estamos pendientes de la decisión de la juez. La juez todavía no se ha pronunciado sobre si envía o no a prisión a la persona detenida. En su declaración, hoy aquí en sede judicial, el detenido ha negado su participación en los hechos. Ha dicho que no conocía a la anciana y que nunca estuvo en su casa, a pesar de los indicios que tiene contra él la Guardia Civil. El detenido se enfrenta hasta 15 años de prisión por dos delitos, uno de agresión sexual a una persona especialmente vulnerable y otro delito de allanamiento de morada. Además de declarar, el detenido también se ha sometido hoy aquí en los juzgados de Monzón a un examen forense para determinar si unas heridas que tenía podrían tener relación con los hechos. El sospechoso de agredir sexualmente a una mujer de 94 años ha negado todas las acusaciones, su participación en los hechos, el allanamiento a la casa de la víctima e incluso conocerla. Sin embargo, los indicios hallados por los investigadores le incriminan. Las pruebas biológicas no han llegado. Lo que sí ha llegado son otro tipo de indicios que están en las actuaciones y que sí que apuntan a que fuera presuntamente él el autor. El joven de 24 años y de origen gambiano cuenta con antecedentes policiales previos y una expulsión de un centro de menores. El testimonio de la víctima y las muestras de ADN halladas facilitaron su detención. Existe riesgo de reiteración delictiva por esta clase de delitos y además es una persona que no tiene arraigo en España, con lo cual se puede sustraer a la acción de la justicia y entendemos que procede en este caso la prisión provisional. El delito por agresión sexual a una persona vulnerable puede acarrear una pena de 15 años de prisión.